...de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Estamos con ustedes José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Y de la familia de transporte El presidente Saludo Motero Dos al pecho y uno arriba Tengo puestas las camisas de URL 82 Especialmente diseñada Para este amigo el defensor de los motociclistas José Velázquez Saludo Motero Aquí les vamos a mostrar hoy A los televidentes de Impacto Sencillo Les vamos a mostrar La campaña de prevención De no conducir embriagado Para esta feria bonita Porque estamos en la feria Y en la feria bonita Que ya arranca hoy Pues no dejan de Existir muchos irresponsables Que se les olvida Que la moto O el carro No son para conducirlos Cuando se ha tomado Algún tipo de bebida embriagante También les vamos a mostrar Los cierres que hay Tras decotudos con paperas Cierres que hay En la feria bonita Increíble Están con los trancones Que tenemos Y va a haber cabalgata Va a haber desfile De clásicos y antiguos Va a haber desfile De jardistas Va a haber desfile De Jim Willis Va a haber carnaval Del oriente colombiano Va a haber maratón Increíble Pero tras decotudos Con paperas También les vamos a mostrar Como en Bello Antioquia Hay una banda Que cogieron De unas viejas Especializadas En robar En los supermercados Como las cogieron Y como quedaron libres En Barranca Berbeja Dos policías Que capturaron Por estar comprometidos Con un ilícito Por estar comprometidos En el atraco A un ciudadano Venezolano A quien le cuitaron 18 millones de pesos A los desgraciados Y los policías Después salen a decir Que no Que ellos no participaron Pero si los investigan Y si están untados Y si los capturaron Sería por algo A pesar de que Siguen vinculados Al proceso Y están libres ¿Qué les ofrece El grupo manejar A todos los conductores De carros, motos Y cualquier tipo De vehículo En Bucaramanga? Lo lo cuenta El pastor Víctor Manuel Mancilla Presidente del grupo manejar En Florida Blanca Denuncian Que hay tres personas Que están invadiendo El parque De los hormigueros Que es una zona De la comunidad Una zona De reserva forestal Y por qué El alcalde Y el secretario De gobierno De Florida Blanca No han hecho algo Aquí Cuando quisieron invadir El general Mandó un piquete De policías Y allá Hasta capturaron A una vieja Y respetó A la autoridad Y dice que Defendiendo A los invasores ¿Qué tal no? Candidatos a consejo Y dice que Defendiendo El mariquita Tolima Vamos a mostrarles Cómo cogieron Tres fusiles De la banda De los paisas Que son los que Han atracado Y han hecho Muchos fleteos En la ciudad de Bogotá Iban a hacerla Para un fleteo No un taquillazo O A saltar un carro De valores También les vamos a mostrar Cómo por sequía En el departamento De Santander Hay varias emergencias Pero no dicen Que la sequía También Se pudo haber prevenido La falta de agua En los acueductos Y la falta De distritos de riego Porque la platica Que era Para construir Acueductos Veredales Distritos de riego Se la mamó El gobernador En el cerro De Santísimo Miles de millones De pesos De regalías Y por eso Algún día Tienen que responder A la justicia Y en Bogotá J.J. Vargas En el barrio De J.J. Vargas Vecinos denunciaron Que cómo es posible Que hay una banda Especializada De pueblos mujeres Encargadas de robar La bicicleta En los conjuntos residenciales Que las cogieron Y las dejaron libres Como si no decían Han robado nada Donde se habían robado Bicicletas Que cada bicicleta Cuesta hasta 2 millones De pesos 10 millones De pesos Perdón En Cuba Y Bucaramanga Los candidatos Los politiqueros Candidatos A las diferentes Corporaciones públicas Están ofreciendo Disque Becas gratuitas Del Sena Becas gratuitas Becas en el Sena Cuando cualquier persona Tiene posibilidad De estudiar gratis En el Sena Sin pagar nada Pero los politiqueros Son así Tengan cuidado Identifíquenos Y denúncienos La vía San Gil-Charalá Ahí el río Pienta Que donde los contratistas De esa vía San Gil-Charalá Están extrayendo material Y están causándole enormes daños A la naturaleza De lo que dicen Los defensores Del medio ambiente Arranquemos de una vez Porque tenemos Bastante información Ahora sí ¿Cuál es la campaña Para no conducir embriagado En esta feria bonita Que es Feria de los trancones Va a ser feria De la recocha De la apuñalada Ahí el hablito Porque Estamos mal Con esta administración En esta fiesta bonita Lo importante Es que disfrute Pero con responsabilidad La campaña Tómate la vida en serio Le ayudará Que me comprometo A no conducir En estado de embriaguez Pues lo mejor sería Dejar nuestro carro particular En la casa Utilizar más El transporte público Que me comprometo A identificar el límite Que cada uno de nosotros Tiene Para dejar de consumir Cuando yo empiezo A perder La noción De mi realidad Y empiezo entonces A veces A volverme muy agresivo A cazar riñas Y eso es lo que nosotros queremos Evitar riñas Evitar maltrato Ángeles reales Y de paz Que estarán a su lado Para protegerlo E incitarlo a la cordura No podemos consumir Trago en las calles Hay los eventos En donde está autorizado El consumo Y eso es el recorderis Que van a hacer Nuestros ángeles Diciéndole A los participantes De los diferentes eventos Que vamos a disfrutarla Con responsabilidad La campaña Adelantada por la alcaldía De Bucaramanga Y la Secretaría de Salud Internacional de Gastronomía Puro Sabor Social En el Parque San Pío Les pido el favor Consumo responsable No se metan noche en mucho Porque vamos a madrugar A participar En esta media maratón Esa noche La feria arranca Con la gran serenata A Bucaramanga Sobre la calle 36 Estarán Los mariachis Se movilizarán Por la calle 36 Y en la plaza cívica Artistas nacionales Darán un espectáculo Bueno aquí cabe notar Que también Esto es con el compromiso De las personas Que expenden licor De los establecimientos Nocturnos Para que esa venta Se haga de manera controlada Que no se les comercialice A los menores de edad Y por supuesto Para las personas Para los ciudadanos Para que tomen conciencia Y pues esta ingesta De alcohol Sea de manera moderada Y así no provocar Situaciones Que puedan dañarle Como se dice popularmente El rato Es la información Con la cámara de Carlos Ferreira Carmen Mejía Oriente Noticias Los niños que nos atracan Y nos arrebatan Los celulares en las calles No son los que nos roban Quienes realmente nos roban Son los politiqueros Que nos han venido gobernando Ellos son los que nos han robado El progreso de nuestros barrios Se han robado los centros comunales Los parques Los centros deportivos Los pavimentos de las calles El agua potable Acompáñenme a reconstruir Lo que la corrupción Ha destruido Ingeniero Rodolfo Alcalde Publicidad Política pagada Saludo motero Para los oyentes Que siguen televidentes Ollente En la radio Ya no hace muchos años Te amo la radio En la radio No me escuchaba Sino mi mamá Y unos que otros amigos En la televisión Todo el mundo Que bendición La televisión Sabiendo la serie Un buen programa Como este Donde congregue Todas las noticias Del día Presentarlas Sin miedo Decir las cosas Que deben hacerse Que deben decirse Sin comerle cuento a nadie Así como se debe hacer Y así es como le gusta a la gente Saludo motero Saludo motero Para el dragoneante De Santander Francisco De la cárcel modelo De Palo Gordo Que está en sintonía También Todo el cuerpo De guardia Y directivo De la cárcel judicial Modelo de Bucaramanga Al teniente Peña Que es nuestro amigo Muchas gracias Un placer saludarlo Mi hermano El director de la cárcel En San Alonso La señora Cristina García Está también En la sintonía nuestra Y mañana Va a ser el festival Gastronómico ¿Cuándo va a ser? 12 y 13 de septiembre Sí, mañana y el domingo Festival Gastronómico En el Parque San Pío Allá va a estar Cazuelas Puerto Marino De mi amigo Chucho ¿Chucho qué es él? Chucho Pescadito El hijo Pescadito Y por supuesto María María Eugenia La primera mujer de Pescadito La mamá de los hijos Que hoy Se un orgullo De ese hombre Saludo Estamos jodidos En Bucaramanga Tras de que hay Trancones por todos lados Porque hay cierres de vías Cerrada parte de la autopista Cerrada la carrera Cerrada 15 Cerrada la carrera 27 Cerrada la avenida Quebrada Seca Cerrada la carrera 15 Con avenida Quebrada Seca También Cerrado Conucos Cerrado la Victoria En fin Cerrado por todas partes Y ahora Las calles que están Medio abiertas Van a estar cerradas También ¿Por qué? Porque viene Carnaval del Oriente Colombiano ¿Cómo le parece? Viene Maratón Maratón De la Fundación Cato Vascular ¿Qué más viene? Desfile de Jarlistas ¿Qué más viene? Desfile de carros clásicos Y antiguos ¿Qué más viene? Aparte de todo eso Desfile de los G Willys Que van a traer Del eje cafetero Siendo maniobras Van a estar cerradas Todas las vías O sea Ni se le ocurra Sacar calle Y acuérdense Del alcalde Y de toda su familia Cuando estén En todos esos Trancones Según el secretario Caramanga Para la Feria Bonita Son los planes De manejo De tráfico Durante los eventos Masivos Y espectáculos Callejeros En la programación Del certamen Que acarga Cierres de vías Principalmente Durante los dos fines De semana próximos Con nuestros agentes De tránsito Y la Policía Nacional Vamos a estar Muy pendientes Por eso le pedimos A toda la ciudadanía Que todas las actividades Donde haya gente De tránsito Desviando el tráfico Pues acatemos La normatividad Lo que solicitamos Porque hay El desfile Clásicos y Antiguos El desfile Los arlistas El carnaval Del oriente Los desfiles De autos Clásicos y Antiguos Y el de Jeep Willys Y la media maratón Durante los próximos Sábado y domingo Respectivamente Implicarán Un impacto En la movilidad En las carreras 27 y 33 Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Vilson Mora! Mora al consejo El E12 Hay que marcar El E12 Seguimos el impacto El defensor De los fotociclistas Saludo motero Para los amigos cristianos Que también van a tener Una importante actividad En la feria de Bucaramanga Todas las iglesias cristianas Hasta para el pastorcito mentiroso Un pastorcito Que se hizo elegir Concejal de Bucaramanga Y aprobó las fotomultas Uno no Dos Dos pastorcitos mentirosos Pastorcitos que no le hacen honor A la verdadera cuestión de Dios Terrible Pastorcitos que aprobaron Nada más y nada menos Que las fotomultas Y aprobaron La instalación de peajes Que pronto Se vendrán de Bucaramanga Para poder utilizar Las siete obras Que nos hicieron ¿Qué tal no? Pastorcito mentiroso Y dieciocho Diecinueve concejales Por los que ojalá No vote nadie Especialmente por los que Le dio palo Mi amigo Raúl Oviedo Torra Porque bueno Menos mal que Raúl Oviedo Torra Tampoco se va a presentar Porque no puede Pero bueno Así es la vida Saludo para Electromarketing Opciones y límites Global Electronics En la carrera 15 3459 Están en la sintonía Para Edwin y Javier De Electromarketing Muchas gracias Allá estuvimos hoy Comprando los audífonos Y en el centro comercial ¿Cómo es que se llama? Los Paisas Local 202 Edwin y Javier Siempre están en la sintonía ¿Qué le compras? Ahí en el centro Augusto Peña Ballesteros Consultor hipotecario Del Banco Colpatria En la ciudad de Bucaramanga Que también está con nosotros Mire lo que le pasó En Bello Antioquia Una pandilla de viejas Se han especializado En robar supermercados Y aquí en Bucaramanga También Hay viejas de esa misma escuela Y familiares de las viejas Que están robando Ojalá los señores De los supermercados Y las tienditas Me pasen todos esos videos Para poder levantar Todas las manos de ratas Continúan conociendo Estas imágenes Que quedan en evidencia Estos hurtos A tiendas Y supermercados No solamente de Medellín Sino de los municipios Aledaños Al departamento de Antioquia Pues estamos ubicados Todavía Sobre el territorio Bellanita En el municipio de Bello Al norte del área Metropolitana de Medellín En imágenes Se quedó registrado El momento exacto En el que Cinco presuntas ladronas Roban un supermercado De la zona Ubicada al norte Del área metropolitana De Medellín En el video Se observa Cuando llega La primera mujer La segunda mujer Y posteriormente Llega la tercera cómplice Allí Cada una de ellas Sin ser percatadas Por el administrador O administradora De este lugar Comienzan a llevarse Cada uno de los elementos No perecederos Algunos del congelador Algunos del congelador Y posteriormente Llega la cuarta mujer Quien sería Quien vigila Cada uno de los movimientos Tanto de los vendedores Como de los administradores De este local comercial Reconocido En la zona Finalmente Llega la quinta mujer En total Sería una banda De cinco presuntas Ladronas Quienes se llevan Varios de los elementos De este lugar Según las autoridades Hace pocos minutos Que hablaron aquí En el municipio de Bello En el área metropolitana De Medellín El secretario De gobierno Hugo Díaz Dice Que continúan Tras la ofensiva De estas estructuras Criminales Que alteran El orden público En la comunidad Pero que también Le dejan grandes pérdidas A estas tiendas Y supermercados De la zona En días anteriores Ya se habría capturado Dos mujeres Quienes habrían Utilizado Un menor de edad Para cometer Este tipo De actividades Ilegales Y posteriormente Ya le tienen el ojo A estas cinco mujeres Quienes no solamente Habrían robado En este lugar Sino que también Tendrían antecedentes Según las autoridades Y a quien continúan Siguiendoles el paso Pues este video Queda al descubierto Se ha vuelto viral En las redes sociales En una página Reconocida De denuncias ciudadanas Que deja al descubierto Y también La intensidad De lo que significa El periodismo ciudadano Y donde todos los días Es la misma comunidad Quien hace visibles A estos presuntos CR7 Es tiempo de cambio De construir futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas de trabajar Tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Banca CR7 Al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo El poder de elegir Seguimos en impacto Se cayó el intercomunicador El defensor de los motociclistas Salud motero En Barranca Bermeja Dos policías Fueron capturados Porque Los pillaron En las investigaciones Que hacían parte De la banda Que le robaron 18 millones de pesos A un ciudadano Venezolano Que los acababa De retirar del banco Mejor dicho Los policías Resultaron siendo Parte de la banda De fleteros Claro que Como quedaron en libertad Porque le faltó Material probatorio A la fiscalía Para poderlos Indiciar correctamente Y darle medida De aseguramiento Pues los tipos Se defienden Diciendo que no Y que teme Porque la esposa De uno de ellos Que es un ángel De Dios también Y que de pronto La trasladan Pues claro La policía Está compuesta Por gente bien Gente que no Ratas Los delincuentes Vestidos de verde Hay que sacarlos Y hay que darles duro Desgraciados Porque son dos o tres Pero hacen quedar mal A toda nueva institución Como es la policía nacional Y así no debe ser Dos uniformados Activos de la policía Fueron capturados Por la misma institución Según la fiscalía Y la policía Ellos habrían participado En el hurto A un extranjero En Barranca Bermeja Se presenta Un hecho En el mes de abril Donde cuatro personas Le hurtan A un comerciante Colombo-Venezolano La suma De 18 millones De pesos Este ciudadano Se acerca A la seccional De investigación Criminal Instaura El respectivo Denuncio Y en el desarrollo De la investigación Un juez de la república Despide cuatro órdenes De captura Dos de ellas Desafortunadamente Vinculan A dos patrulleros Del departamento De policía Magdalena Medio Quienes el día De hoy Están siendo presentados A la audiencia Ante juez de control De garantías Nosotros escuchamos La versión de uno De ellos Este es el caso De Wilmar Arturo Reinel Quien lleva seis años Ejerciendo como policía El defensor De los motociclistas Ya saben ustedes Que hay que estar pendientes Porque no todos Los policías Son malos La mayoría Son buenos Entonces ¿Por qué Dos desgraciados Quieren hacer Que arma la institución? Así no son las cosas Por eso Los mismos policías Deben de anunciar A los malos Porque mire Lo triste Es que hay policías Que son muy buenos Honestos No les gusta Joder a la gente Sino joder A los delincuentes Uy Tienen un ruido extraño Ahí atrás Pero resulta Que se pone Por ejemplo A hacer un retén Para cazar motociclistas Cuando ese policía No tiene función de tránsito Y el policía Le dice al mal policía Oiga pero nosotros No tenemos funciones De tránsito ¿Y para qué vamos a acosar A la gente Que está trabajando? No dejemoslos quietos Que los Para eso está la policía De tránsito Pero nosotros no Ah ya se torció Ya no sé qué El mamosanto pues Y entonces El motociclista Para que no le quiten la moto Porque el policía Lo amenaza Que le va a llamar A una grúa O que le va a llamar A tránsito O que le va a llamar A una policía de tránsito Entonces el motociclista Eso está ahí Si mano mire No tenía sino esto Que me gané hoy Era lo del mercadito Para mi esposa Pero para la casa Pero tome Entonces ese policía bueno Se convierte en un policía malo Por culpa de dos o tres desgraciados Que son ratas miserables Vestidos de verde Y por eso Yo defiendo a la policía Porque los policías La mayoría son buenos Pero no faltan dos o tres desgraciados Que hacen quedar mal A la institución Vamos con las personas Que apoyan Estas son las personas A quienes usted les debe comprar Porque son las personas Que nos permiten Hacer un buen programa Como este Buena, buena Se puso buena La ganadera Se puso buena Ven del 12 al 20 de septiembre Hacen Fer Y vive la Feria Ganadera Como nunca Muestra comercial Agropecuaria Artesanal y gastronómica Exposiciones y juzgamientos Concurso canino Festival de ponis Y espectaculares conciertos con Jay Álvarez Peter Manjarres Gabriel Arriaga Charito Negro Fruco Fabián Corrales Pastor López Y muchos más La ganadera Se puso buena Nueva Giro Esplendor iSmart Con tecnología I3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Esplendor iSmart Una opción inteligente Décimo noveno premio departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey Consulta las bases del concurso En www.santander.gov.co Inscribes tus trabajos hasta el 18 de septiembre A las 2 de la tarde Un estímulo a la investigación El profesionalismo Y la creatividad de nuestros periodistas Productores audiovisuales Estudiantes y reporteros gráficos Invita Gobernación de Santander Gobierno de la gente Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados inmediatos Defensor de los motociclistas Saludo motero Para ¿Quién es? En el barrio Girardón Luz Giraldo Que nos está sintonizando También para Lucila Rueda En San Alonso Un placer saludarla También Para mi amigo Walter Granados Dirigente de los motociclistas De Girón Y a quien vamos a apoyar todos Porque lo necesitamos Tengo puesta la camiseta URL 82 Mire que camiseta tan bacana Mírela a usted Ah Tremenda moto No déjenmela con la cámara De primer plano Hágame el favor Mire tremenda moto Tremendo Jarlista Chévere Y el logo de José Velásquez Atrás también lo tengo Entonces Entre al Facebook Pida estas camisetas Costo muy 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 económico Camisetas URL 82 En el Facebook Y allí encuentra todo Para que las pueda pedir Y pueda hacer el pedido personalizado Lo que usted necesite Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En El grupo manejar El grupo manejar Es una institución Que le ofrece Una cantidad de servicio A los conductores Porque muchos tienen familia Entonces necesitan Que los hijos estudien Pero no tienen la plata ¿Cómo lo pueden hacer A la vez de títulos De capitalización? Para cuando Ese hijo esté grande O esa hija esté grande Y ya vaya pasado El bachillerato A la universidad El papá no tenga Por qué preocuparse De dónde voy a darle De la carrera O dónde sacarle Lo del semestre Si tiene que vender O arrendar una casa Lo mismo Si tiene que hacer algo Lo que sea Pero antes vamos Con Marabela Marabela El lugar donde usted Debe ir a hacerse La depilación definitiva Con láser Marabela Está ubicada En Cabecera En Cañaveral En Acrópolis En Barranca Bermeja Donde usted quiera Depilación permanente No es láser Es luz AFT Luz pulsada Aquí está Marabela Vanity Center ¿Dónde queda? ¿Cuánto vale la sesión? 50 mil pesos Una sesión O sea, allí no lo obligan A que usted tiene que comprar Y que le vale toda la depilación Millón y medio de pesos Y que le dura seis meses No Usted cada vez que va A cada sesión Va pagando Por eso usted debe ir Al Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa En el segundo piso Y ahí está ese teléfono Para que usted llame Y se ponga bella Ahora sí Pastor Víctor Manuel Mancilla De Grupo Manejar ¿Cuál es la oportunidad Que tiene para todos Los motociclistas Y los amigos De Bucaramanga Que así no tengan moto No tengan carro Pero quieran obtener Los servicios De este grupo Empresarial Cristiano Bueno, estamos aquí En el Parque de San Francisco La Gloria de San Francisco Frente al Grupo Manejar Estamos aquí Y queremos pues darle A conocer las diferentes Unidades de negocio De Grupo Manejar Tenemos oficinas No solo aquí en Bucaramanga Sino también tenemos Otras partes de Colombia Pero también aquí En la zona metropolitana Contamos con doce oficinas Estamos en Piedecuesta Estamos en Florida Blanca La cumbre Frente al parque El famoso tanque del agua Estamos en Florida Blanca A 20 metros del tránsito Estamos también ahí En Lebrija Una cuadra del parque Central de Lebrija Y en Girón También una cuadra Abajo del parque de Girón Estamos también En el centro de Bucaramanga En Villa Bacoca Cabecera Estamos en Cabecera Calle 48 con 29 Y en la cumbre Frente al famoso tanque del agua También estamos ahí En el cacique En el tercer piso El cacique Y en Cañaveral En los parqueaderos De Cañaveral Bueno Quiero conocer Las diferentes ciudades De negocios De Grupo Manejar Entre ellas tenemos Como base El SOAD original El SOAD original De Grupo Manejar Todo aquel conductor De motocicletas De vehículos Particular en el público Puede renovar El SOAD Directamente En el Grupo Manejar O pedirlo a domicilio Se lo estamos viendo A domicilio Mediadamente A cualquier lugar de la ciudad También tenemos Lo que son Gestorías de tránsito Todo lo que tiene que ver Con pagos de impuestos Traspasos Matrículas Traslado de cuentas Cambio de color Cualquier trámite de tránsito Trámite de tránsito O ante El tránsito De pagos de impuestos Traspasos Matrículas Cambio de color Cambio de placa Despedulación Traslado de cuentas Cualquier trámite Lo puede hacer A través del grupo manejar También igualmente El full amparo de vehículos Es importante Que Entendamos Que tengamos esto muy claro En un accidente de tránsito Donde se cause Alguien Lecciones o la muerte Causarle a alguien Lecciones o la muerte Es lo más riesgoso que hay O lo más costoso Que puede haber Cuando se causa lecciones A alguien o la muerte Una lección O una invalidez Puede costar Hasta mil salarios Mínimos mensuales Legales y vigentes Mil salarios Mínimos mensuales Legales y vigentes Que serían 644 millones Causarle invalidez O la muerte a alguien De ahí que La importancia De acercar el vehículo Es importante ¿Por qué? Porque Imagínense Mil salarios Mínimos mensuales Que hay gente Para causarle Invalidez a alguien O la muerte La importancia De tener ese Voy a un vehículo También tenemos Lo que son La póliza Ezequial En el caso En el caso De fallecimiento De una persona Una o un póliza Pueden costar Hasta 10 millones De pesos También tenemos La asistencia jurídica Manejar cuenta Con un departamento jurídico A nivel nacional Para asesorar Jurídicamente En cualquier problema Laboral Penal Civil o comercial Y tenemos Lo que son seguros Seguros de vida Es necesario Que toda persona Tenga al menos Un seguro de vida Porque si llega a fallecer Pues al menos ¿Al menos qué? Al menos su familia Pueda contar con qué Con una ayuda económica En el caso De fallecimiento Y también tenemos Lo que son Títulos de ahorro O sea Son pólizas de ahorro Donde la persona Ahorra Gana un pequeño interés Y además De eso Mensualmente Tiene la opción De ganar Mensualmente Y como un incentivo De ahorro Y tenemos también Lo que es Las pólizas de salud Hay diferentes tipos De pólizas de salud Pero hay una póliza Colectiva de salud Con el libertad La total GND Es una póliza Que descubre Toto Aún aquí en Colombia Y aún fuera del país Y también tenemos Lo que es La asistencia jurídica En casa La asistencia médica En casa Es un producto muy bueno Donde una persona enferma Puede pedir La asistencia médica En su casa O el traslado A una clínica ¿Sí? En ambulancia Tenemos también Lo que es La universidad garantizada Esto de la universidad Garantizada Es muy bueno Es muy básico ¿Por qué? Porque es pagar Por adelantado La universidad de los hijos Es pagar a un precio Más económico Lo que va a costar La universidad de los hijos Y la inmobiliaria Todo lo que tiene que ver Con venta Compra de inmuebles Lo pueden hacer también Ahora con el grupo manejado Recuerden Somos también Inmobiliaria Inmobiliaria manejado Tenemos lo que es La revisión tecnomecánica Con un descuento especial Donde ustedes pueden adquirir La revisión tecnomecánica Mucho más económica Que en los lugares Donde se hace la revisión Y la escuela de conducción Autocrat Y el grupo manejado A través de esta escuela de conducción Ustedes pueden lo que es Aprender a conducir moto Como decir carro Renovar licencia Cualquier trámite Que tiene que ver con la licencia O con aprender a conducir A un médico Lo pueden hacer a través de Escuela de conducción Autocrat Y el grupo manejado Y recuerden que Cualquier seguro de estos O cualquier consulta Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Cada vez más personas Lo comprueban Compruébalo tú también Lipo sin bisturín Ni agujas Separa tu cita Centro comercial Cabecera Tercera etapa Segundo piso Local 16 www.consuestetica.com Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para mi amigo Mis amigos De Club Onda Que están sintonizándonos En este momento También para todos Los habitantes De la ciudad La Real de Víneas Para la señora Luz Marina Porras De la unidad residencial Acrópolis Que tiene la estética En su propia casa Y le ofrece buenos servicios También a la gente Pero no se les olvide Si usted quiere comprar Vender Un lote Una casa No Ay se me olvidó Darle la nueva Yadir Bueno ya pasémosla Mientras tanto Llame a Inmobiliaria Cacique 683 85 71 Inmobiliaria Cacique O www Inmobiliaria Cacique.com Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Florida Blanca Resulta Que algunos Avivatos Dándose las disques Desplazados Como hicieron Los que Sacaron A trompadas De A de Venezuela Que dice Que pobrecitos Desplazados Llegaron a invadir Como hacen aquí En Colombia Pues aquí invadieron En Florida Blanca Un parque Cerca ¿Cómo es que se llama Esa la paralela ¿Cómo es que se llama Ese sector? Cerca A Palomitas El parque De los hormigueros Fueron a invadir Una zona de alto riesgo De reserva forestal ¿Y qué pasó? Pues la gente Está mamada Porque ni la alcaldía Ni la policía Ha hecho nada Denuncian los residentes Del reconocido sector De Cañaveral Que un grupo de personas Invadió un terreno Que está catalogado Como reserva forestal Estamos muy preocupados Porque han venido Invadiendo Tres personas La zona De reserva forestal O zona verde Que hay De ese sector Que está contemplada Dentro De la planeación Del desarrollo De la ciudad Para convertirla En un parque Necesitamos tener Una reserva Respetada Y una reserva Precisamente En un espacio Donde puede ser Destinado Para el beneficio De la gente Para el sano Esparcimiento Que necesitamos Los aledaños De ese sector Como el parque Ecológico Este grupo De ciudadanos Llamó la atención De las autoridades Ambientales Para que tomen Las medidas necesarias Para proteger Las zonas verdes Del área metropolitana De Bucaramanga Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Amigo de Mora! Mora al consejo L12 Que marcar L12 Saludo motero De esta hora Para Natalia Jaimes Que nos está sintonizando Disparamien Para Wilson Jaimes El gran jefe Mi amigo Que también está en sintonía Para Amiga del Arte John Freddy Ojeda Morocho También para Francisco Javier Cogoyo Castellanos Que está en la sintonía Dieguito Ok Santiago Banega López Jorge Eliezer Mayorga Todos los que han pedido Unirse al grupo de impacto El defensor de los motociclistas Sergio Andrés Herrera Mi amigo Nicolás Alcedo El abogado motero El abogado jarlista Que también está en la sintonía Muchas gracias Saludo motero También para Uff Tenemos una cantidad de gente Que es fiel Y evidente de impacto El señor Beto Ramos El acordeonero Cantante ballerato Que hoy está de cumpleaños Carlos Sarmiento Mi amigo Edwin Bonza A los amigos De Motoclub Pasión por las motos A Edgar Herreño Saludo motero Edgar Placer saludarlo Y que usted es una persona Que no traga entero Un buen líder Una persona con muchas capacidades Mentales De análisis Porque a mí me da tristeza Que muchos que se llaman Dirigentes de los motociclistas Presidentes de clubes No parece que tuvieran Materia gris Sino algo del No sé Alguna cosa rara ¿Por qué? Porque no piensan Gracias a Dios Ellos no están en el grupo De la abogado De la poder motero Están en otro grupo Pero hay unos dirigentes De los motociclistas Que Y de los clubes de carros También Y de los clubes de ciclistas Que no asisten a las reuniones Que nos benefician a nosotros Que no opinan en las reuniones Entonces Esas personas Son las que más critican Las que nada les sirve Si hay una persona Que está liderando Quieren tumbarla Quieren bajarla Hablar mal de él Porque son personas Que no ven más allá Tienen la mente limitada Tienen una frontera cerrada Hablando en términos madurezcos Mejor dicho Se parecen a Maduro Porque no piensan No hacen nada tampoco Y no piensan Ni siquiera en la gente Que están dirigiendo Qué tristeza Pero me agrega Tener dirigentes Como Edgar Herreño Como mi amigo El tío Hugo Netalí Cepeda Como el dirigente De los Joker Bikers Como Felipe Hernández Como Julián Páez Presidente de los Renegados Como Alirio Mantilla Como Nicolás Alcedo Como los amigos De Club Pulsar Santander Mi amigo El ingeniero Wilson Latorre Lulú Bueno todos ellos Los amigos De Club Spar Bucaramanga De Club Clio Cristian Rey De Club Clio también Jaime Osma De Club Mazda High Performance ¿Quién es? ¿Quién es? Se me olvida El de mi amigo Ciclopingos Gonzalito Durán Grandes dirigentes Esa es la gente Que a mí me place Saludarlo De verdad que sí Porque son muy bien ¿Qué tenemos aquí? Mírenlo Esto es consuelo estética Ya puedes tener el cuerpo Que deseas para esta fecha especial La fecha especial Es la fecha de amor y amistad ¿Cómo puedes? Estabas antes ¿Y cómo puedes quedar después? Al instante En la primera sesión Lipos y bisturín y agujas Los resultados son inmediatos Duran tres horas Pero usted debe separar la cita A este número de celular 320-953-5853 Dice que va de parte De impacto Y le dan más del 30% En consuelo estética Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Salud motero Para mis amigos Del centro comercial Cabecera Cuarta etapa Del Banco de Colombia Del Banco de Bogotá Sucursal San Francisco Del Banco de Bogotá En el centro En fin, de muchos Mire qué pasó en Mariquita Decomisaron Tres fusiles ¿De quién? De una banda de fleteros Que en Bogotá Querían robar un carro de valores Fusiles AK-47 y M1 Pues fueron tres Los fusiles de asalto Que encontraron En la capital colombiana Precisamente Aquí se encuentran La policía Los decomisó Y pudo establecer Que estaban listos Iban a ser utilizados Para cometer un gran hurto En la capital colombiana Dos personas Que los transportaban Fueron capturadas A esta hora Me acompaña El coronel Rafael Jiménez El excomandante operativo Encargado de la policía De Bogotá Coronel Gracias por acompañarnos En Cable Noticias ¿Y dónde encontraron Ustedes estos fusiles Y qué información Precisamente tenían Ustedes para desmantelar Este plan Que tenían ya Estos delincuentes Muy buenos días Esta es una operación Bastante particular Porque Por fuente humana Conocemos Que hay unos sujetos Que pretenden Asaltar un vehículo Transportador de valores Mediante labores De inteligencia Monitoreos Y controles Terminamos En el municipio De Mariquita Tolima Allí Develamos Que la organización Conocida como Allá Los Paisas A quienes ya Les hemos capturado Nueve de sus integrantes Era la que pretendía Extender sus tentáculos Aquí en la ciudad capital Para Mediante alianzas Asaltar vehículos De transporte De valores Coronel Precisamente esta banda Que está dedicada A Los Paisas Exactamente Y se dice que al parecer Esa debilidad Los llevó a Digamos a hacer Esas alianzas De las que usted habla Para delinquir También en la capital Colombian Si Ellos normalmente Delinquen En el sector De Mariquita Onda La Dorada Extorsionando Comerciantes Ganaderos Incluso dedicándose Al microtráfico Estos Sujetos Reconocidos Nos dieron A través de esto Nos enteramos Que pretendían Venirse para Bogotá Coronel Quienes son estas dos Personas capturadas Específicamente Uno se dice que era Digamos Integrante Muy puntual De esta banda Era digamos Estratégico Para esta banda Delincuencial Sí Ahí es el machetero Es el sujeto Que Uno de los sujetos Que capturamos Eres uno De los líderes De los delincuentes Por eso Está ascendental La operación Que acabamos De realizar De realizar De realizar Coronel Gobierno Gobierno de la gente Gobierno de la gente Tendor Tendor I-Smart Una opción Inteligente Lipo Osorio 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 Pinto Que nos está Sintonizando Alberto Flores Rangel El gordo De Tona De la Brasa Para Héctor Badel En Maracaibo Luis Alfonso Gallo Lorena Orozco En la ciudad De Cali Uff Mujer tremenda Chica Caraudio María Lili Rugger Franco Que también Nos está Sintonizando Es que Esa Lorena Orozco Búsquenla En el Facebook Nada más Esquivan Lorena Orozco Y verá Qué mujer Sota La que Le da Aquí La tuvimos El impacto En el Caraudio Hace cuatro Años Y nos Hemos Encontrado En los Diferentes Eventos De moto Y hemos Compartido Saludo Para Arnold Garcés Para Yurare Duran Néstor Javier Páez Mantilla Silvia Garnica Silvia Mujer Bonita Que Ha logrado Resultados Increíbles En la Estética De Consuelo Estética Duan Sánchez Eiros Eiros Sorey Y también Para Eduardo Rodríguez Que nos Sintoniza Saludo Motero Qué tristeza No Hay sequía El fenómeno Del niño Dice que No van a Haber Lluvia Sino Hasta Marzo O Abril Del año Entrante Pero Aquí En Santander Hay Municipios Que Ya Tienen Bastantes Problemas Hay Pueblitos Grave Porque No tienen Cosechas No tienen Cómo regar La tierra Cómo regar Los cultivos Los que trabajan No tienen Ni siquiera Agua Para beber ¿Por qué? Porque el gobernador De Santander Se gastó Miles de miles De millones De pesos En el Cerro De Santísimo Con la plata Que debían Construirle Acueductos Y distritos De riego A estas personas Pero aquí Mire Es que El pobre Tiene que salir A decir Que sí Que están en sequía Que están mal Que ahorran agua El pobre Jefe de atención Y prevención De desastres Mi amigo Miguel Gómez Mayor Tras la fuerte sequía Que se viene presentando En varios municipios Del departamento Oriente Noticias Dialogó con el coronel Miguel Darío Gómez Director de la oficina De gestión del riesgo De desastres De Santander Quien entregó un balance Con la situación Que se vive en la región De acuerdo a los pronósticos Del IDEAM El fenómeno del niño Pasó de un 40% A un 60% O sea Que vamos a tener Menos precipitaciones Y por consiguiente Se van a incrementar Las temperaturas Y va a haber problemas Con el agua En algunas zonas Del departamento Actualmente tenemos Incompetentes de agua En los municipios De Los Santos En Cabrera En Villanueva En Barichara En Málaga Y en algún área rural De Barranca Bermeja Y San Vicente De Chucurí Asimismo Se refirió al llamado Para los mandatarios Locales de los municipios De Santander Para activar sus planes De contingencia Y verificar Con qué herramientas Cuentan para afrontar La temporada seca Y recomendó Poner en marcha Estrategias dirigidas A cuidar y ahorrar El agua Con el fin De evitar la escasez Del líquido Al disminuir Las precipitaciones Se presenta mayor sequía En ocasiones Nuestros agricultores Hacen quemas Para preparar Las tierras Para los cultivos Desafortunadamente A veces se les sale De las manos Hemos tenido En los últimos días Un incendio En Gambita Parte alta De difícil acceso Sin embargo Se ha controlado Pero quedan Algunos focos Y se ha vuelto A reiniciar Pero hoy viernes Me dicen A primera hora Que está controlado El incendio En Gambita Invitar a todos Los santandereanos A que nos ayuden A ahorrar el agua Nosotros podemos Hacer campañas Desde nuestros hogares No lavando los vehículos No regando jardines En la cocina Hasta en nuestro aseo personal A nivel institucional En nuestras empresas En los colegios Los maestros Nos pueden colaborar mucho La misma iglesia El señor obispo Nos ha acompañado En reuniones De gestión del riesgo Porque es que El cambio climático Es un problema mundial Entonces la invitación Es a que nos ayuden Por favor A ahorrar el precio El llamado a la comunidad Es para evitar Arrojar colillas De cigarrillos encendidas Al igual que las fogatas En campamentos Las cuales podrían Generar incendios Producto de la temporada seca Que afronta el departamento Los niños que nos atracan Y nos arrebatan Los celulares en las calles No son los que nos roban Quienes realmente nos roban Son los politiqueros Que nos han venido gobernando Ellos son Los que le han robado La escuela Donde deberían estar Estudiando esos niños Son Los que le han robado A los papás De esos niños La oportunidad De tener un trabajo digno Con la plata Que la corrupción Le roba Bucaramanga Podemos construir Otra Bucaramanga Ingeniero Rodolfo Alcalde Publicidad Política pagada Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Vamos a agregar A las personas que piden Que les agreguemos Al grupo de impacto En el Facebook Yo no puedo agregar Amigos Porque ya me pasé Del límite de amigos Y donde agregué uno más Me lo cierran Ya me lo han cerrado Dos veces Entonces Los puedo agregar En el grupo del Facebook Que se llama Impacto Programa de José Velázquez El defensor De los motociclistas Saludo para Dieguiño Vamos a agregarlo También agreguemos A Santiago Vanegas López Y agreguemos A Jorge Eliezer Mayorga Que está sintonizándolo Muchas gracias Saludos para Adriánita Guerrero Alberto Andrade Alejandra Ascanio Alejandra García Alejandra Olago En fin Muchos que han pedido Unirse al grupo de impacto El defensor De los motociclistas En Bogotá Como en muchas partes Hay bandas Que se especializan En robar Una banda de mujeres En Bogotá En el barrio JJ Vargas Roba Pero por qué Les traigo esta noticia De Bogotá Porque es que aquí En unos conjuntos De Florida Blanca Especialmente de Cañaveral Hay unas bandas De supuestos residentes Del mismo conjunto Que se están robando Las bicicletas Pero ellos No las roban directamente Si nos dejan entrar A sus amigos Al que los porteros Permanentemente ven Y los dejan entrar tranquilos Y resulta que los muchachos Salen montados en bicicletas Y las bicicletas No son de ellos Las muchachas Salen montadas en bicicletas Son bicicletas robadas Como las que robó Esta banda en Bogotá Que las dejaron libre A pesar de que Se han robado bicicletas De más de 20 Y de 30 millones de pesos Bastante desesperados Por esas mujeres Que precisamente Pues están robando Las bicicletas En este sector Aquí en J. Vargas Pero quiero mostrarles Qué es lo que está pasando Aquí con estas personas Lo que hacen estas mujeres Es básicamente Que llegan a este lugar A este conjunto residencial Se supone que Esta es una chapa De seguridad Pero lo que dicen Los vecinos del sector Es que aparentemente Ellas tienen Algunas llaves maestras En donde fácilmente Pues ingresan Aquí podemos apreciar Vamos a ingresar A este lugar Entran A este lugar Y pues precisamente Van Revisan los lugares Aquí hay varios carros Sin embargo Como ustedes pueden ver Acá hay algunas bicicletas Que están Pues apoyadas En este lugar Hay unas que están Pues con alguna seguridad Sin embargo Lo que se ven Estas mujeres Ellas revisan Algunos puntos Ven que no se las pueden llevar Y sin embargo Revisan otros lugares Pero quiero mostrarles Mucho más acá Si me acompaña Manuel a este ladito Estas personas Quedan registradas En esta cámara De seguridad Donde ustedes pueden apreciar Las mujeres Quedan registradas Ahí en esos videos Tranquilamente Sacan una de las bicicletas Que puede estar costando Alrededor de Un millón quinientos mil pesos Y precisamente Vamos a hablar aquí Con los vecinos Afectados de este sector Vamos a hablar con don Gustavo Ángel Buenos días Cuéntenos un poco Que fue lo que pasó Ustedes ya están cansados De esta situación De estas mujeres Que pues Usted nos dice Que ya han vuelto Si Pues para sorpresa nuestra Entran al edificio Roban la bicicleta De mi esposa Revisan el resto De las bicicletas Y tienen el descaro De regresar A los ocho días Yo voy saliendo Y me las encuentro Y con otro vecino Las agarramos Las agarramos Tres cuadras después Pero por no haberlas Cogido en fragancia Quedan libres Entonces en este momento Hay dos señoras libres Que ya tienen Están grabadas En un video Y otro señor Que robó bicicletas En el edificio al lado Entonces ya estamos Preocupados Porque es un barrio Muy tranquilo Y están Pues nos están robando Ya de costumbre Están viniendo todos los días Gustavo Pero vemos allí Que hay una caseta De un vigilante Que pasa ahí ¿Puede hacer algo? Pues claramente El vigilante No es una figura De intimidación Para los ladrones Hemos visto Hemos visto que pasan Al frente de él Y no les preocupa Que esté el señor ahí Entonces el vigilante Pues realmente no No está cumpliendo Su función Porque no los intimida Y no les preocupa Que esté ahí Bueno muchísimas gracias Y bueno Finalmente quiero mostrarles Este conjunto También tiene estos alambres Que son de electricidad Y pues sin embargo Pues aparentemente No está sirviendo Para nada Desde el occidente De Bogotá Kevin Díaz Noticias Caracol En cuatro años Un héroe puede hacer Muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía De motocicletas Con cuatro años De garantía Para que los verdaderos Héroes sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia A los puntos de venta Por Blas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Saludo motero Para todas las personas Para María Fernanda Rueda Romero En el norte de Bucaramanga Que nos está sintonizando Una nena muy juiciosita Obediente Con sus papás Estudiosa Juiciosa Bien Nada de compinche María Fernanda Así me encanta Que sea una mujer Ejemplar Orgullo de sus papitos Saludo para Jorge Elías en Mayorga Que también pidió Que lo agregara Al grupo de impacto El defensor de los motociclistas Que ya pertenece A este grupo Saludo motero Bueno Veamos como Usted puede Perfectamente Darle un bonito regalo A su esposa Para que ella No se esté Mechoneando No se esté Depilando las piernas Con cuchilla Ni con cera Ni el bigote Ni las axilas Regálele la depilación Permanente Y a mi hijita Tome 50 mil pesos Para que vaya Y se haga la primera sesión Son aproximadamente 10 sesiones Pero es cada 21 días O sea Cada mes Que usted prácticamente Le está regalando ¿En dónde? Vaya al centro comercial Cabecera Tercera etapa Ahí está la dirección Y los teléfonos Para que se haga Esta depilación definitiva Tarifa única Por cada zona O sea Si es para las axilas 50 mil pesos Si es para el vello público 50 mil Si es para las piernas 50 mil No importa que sean Todas las dos piernas largas Si es para los brazos Para el bigote O para la barriga De los hombres O para el pecho Lo que sea También Entonces Aproveche depilación Permanente 50 mil pesos En Marabela Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Sogamoso Fue cerrado El puente férreo Porque lo están adecuando Para que pasen camiones Pero lo malo Es que Mucha gente No le avisaron Y bueno Por lo menos El señor de la canoa Hace su agosto Pasando personas A mil pesos Y las motos Les cobra 4 mil O 5 mil pesos Así se encuentra Por estos días El puente De Puente Sogamoso Según información oficial Esta estructura Sufrirá Algunos cambios Porque por allí Pasarán vehículos De carga Tocaba Algún día Tocaba cerrar Esa vaina Para arreglar Todo lo que es La estructura Los usuarios De esta vía Aseguraron Que hace falta Un poco más De difusión Acerca de los cierres Pues se están viendo Seriamente afectados Algunos de ellos Deben pasar el río En motor canoa Es peligroso Pero afortunadamente Tienen la experiencia Para transportarlo a uno Pero si falta Como que Avisen que no hay vía Porque Yo no sabía Que no había vía Entonces por eso Intenté pasar Pero me encontré Con el tapón Estoy conduciendo Una máquina Motor fuera De bordo Y Pues aquí Está habiendo Pasaderos De personal De motos Se le está cobrando A la persona Mil pesos A la moto Cuatro mil Y pues Está habiendo ahí Para cuadrar Para el Palonche Integrantes De la defensa Civil colombiana Dieron a conocer Algunas recomendaciones Para que la comunidad La tenga en cuenta Por lo más Los que tienen vehículos Que si van a viajar Que viajen Antes de las siete De la mañana Que el paso Todavía está Está ahí abierto El puente Después de las siete Ya lo cierran Pues de pronto La recomendación Porque es que Después de que cierren Ahí toca pasar Las motos Por lancha Y por la chalup Por la motor canoa Y eso es un poco Riesgoso Tanto para los niños Como para la gente adulta Que van ahí Montados En el motor Así las cosas Si usted va Para Puente Sogamoso Recuerde viajar Antes de las siete De la mañana En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Buena Buena Se puso buena La ganadera Se puso buena Ven del 12 Al 20 de septiembre Hacen Fer Y vive la feria ganadera Como nunca Nuestra comercial Agropecuaria Artesanal y gastronómica Exposiciones y juzgamientos Concurso canino Festival de ponis Y espectaculares conciertos con Jay Álvarez Peter Manjarres Gabriel Arriaga Charrito Negro Fruco Fabián Corrales Pastor López Y muchos más La ganadera Se puso buena En cuatro años Un héroe puede hacer muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía de motocicletas Con cuatro años de garantía Para que los verdaderos héroes Sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Tenemos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para Jaime Montoya Cabeza Montoya Julián Andrés Moncada Serrano Danilo Andrés Alfonso Acosta Ricardo Bernal Sánchez Hernández Todos los que están en sintonía De impacto Saludo motero Terrible la situación Que se vive en el río Pienta Están matando los pececitos ¿Por qué? Porque por estar extrayendo Material del río Pienta Que queda entre Bueno, el que pasa por Charalá Valle de San José Ese río que va a caer El río Fonse Hombre Están matando los pececitos Al extraer el balastro Las piedras El material La arena Y esto está causando Un grave problema ambiental Pero Vaya un campesino Saque arena Y verá que lo captura La policía Por extracción Ilegal de minería ¿Qué tal eso? Increíble Bueno Miren la cantidad De pececitos muertes Las cuchas Vea Según denunció Este señor Adriano De Jesús Quintero Integrante La teoría ambiental De Charalá Esta empresa Que está construyendo La concesión Vial Comuneros La teoría entre Charalá Y está cerrando Y está cerrando los brazos Donde están prácticamente Secando el río Y en esta época Verano Dios mío Mire cómo se va acabando Por eso también Domencamil Pelayo De integrante De la avería ambiental De Charalá Está bastante molesto Y ha llamado A las autoridades Y a todos los medios De comunicación Para que le presten atención Porque la corporación Autoriza también Para que en aras del desarrollo Le quiten el agua Y maten la vida Maten los pececitos Y maten todo Increíble Esto es lo que dice La vida de la casa Que no sirve para un carajo Vamos con una pausa pequeña Y ya regresa CR7 Es tiempo de cambio De construir futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas de trabajar Tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Banca CR7 Al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo El poder de elegir Bueno, saludo motero Para todos los amigos Que están acompañándonos ahí Para mi amigo Aníbal También para toda la gente Que trabajaba con el padre Jorge García Que les quedó mal Y la gente se la rechó Y se le fue Ahora el padre García Diz que está por el partido liberal Qué triste esa lástima, ¿no? Saludo para Cabeza Montoya También saludo para Fabiana Costa Wilfredo Rey Barrera Ruchucho Suárez Marlon López John Jaime Pineda Zavala Néstor Javier Moncada Diego Aza Fabio Velázquez Vera En Cúcuta Jonathan González Javier Cabaraballo Ubernel Solano Manzano Y Steve Reiser Que nos están sintonizando Gracias Nos vemos el próximo lunes Dios quiera que no vayan a ver Tanto lío Porque vías cerradas Por 7 horas al tiempo Ahora más cierran las vías Por caravana Por Festival del Oriente Colombiano Carnaval del Oriente Colombiano Por desfiles arlistas Por desfiles clásicos antiguos Por maratón Mañana Bucaramanga va a hacer un Chao Feliz noche Dios los bendiga Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Debe ser Eres parte de ti Lo llevas en el